Necesito respuestas y no las encontraré en este mundo. Lo que hasta ahora hemos vivido no es más que el principio. Hay cosas que nuestro mundo no está preparado para comprender. Lo que viene ahora es inevitable. Quiero la verdad. Fringe. 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 En Canal Plus. En mayo, Fringe. Segunda temporada en Canal Plus.